Hola amigos, mi nombre es Luis Vargas y en esta ocasión vamos a hablar de cómo utilizar los archivos OnCompress que vienen en la librería de Dojo o más bien en la dependencia de Dojo que agregamos a nuestro archivo Maven o a nuestro PON XML como ven, por ejemplo si tratamos de correr este proyecto cada vez que se corre van a ver cómo lo que se descarga son los archivos comprimidos o más bien homilificados y no los archivos descomprimidos o OnCompress vamos a esperar un momento a que termine de cargar esto por ejemplo en este caso, en el video anterior creamos un un archivo index HTML con un digit found button ¿qué es lo que hace esto? pues simplemente crear un botón de un digit, esto un botón de este tipo ahora, si ustedes abren el archivo jsoncompress, botón jsoncompress que se encuentra en en la carpeta digit form van a ver que este es el código fuente y van a ver cómo se encuentra esto acá, record y van a ver cómo también este código fuente es distinto al código fuente que el código fuente original de Dojo este tiene los comentarios pero también tiene algo que se le agregó que fue todo el template se le puso dentro del mismo archivo js ya que esto se hace para una mejor minificación y que no se hagan doble requerimiento al cc servidor y como ven acá no se encuentra este archivo, este es el original que estaba en la carpeta por ejemplo el que estaba acá en el ejemplo anterior, en el ejemplo número 2 que hice pues verán que también tenemos el código fuente completo ya se está abriendo esto y como verán aquí se encuentra el código fuente completo y donde estaría en digit luego nos vamos a form y luego nos iríamos a button y esto simplemente abre el código fuente original este original es un poco distinto al uncompress ya que lo que hicieron fue simplemente agregar esta línea y cambiar todo el require por un require mas define esto es para que no haya un doble requerimiento y para que de hecho esto es lo que hacemos los el dojo build ahora lo que necesitábamos era que lo que necesitábamos era utilizar los archivos en compress.js que pasa voy a darle f12 para abrir la consola y miremos las fuentes o los sources y voy a expandir esto vamos a digit ok y como ven aquí no aparece aparecerá acá en digit webjars y como ven aquí me aparece el archivo comprimido y me aparece con ya las variables me aparece todo el mismo html como ven también otra cosa es que el html no se puede comprimir mientras que el archivo javascript o mas bien las variables javascript o el código javascript si se puede comprimir como ven quedó bastante corto no tiene comentarios ni nada pero no es como así no es suficiente o mas bien no a mi en lo personal no me gusta estar utilizando el archivo comprimido ya que no me permite saber donde hubo un error o algo o algo por el estilo eh de hecho pregunté hice algunas preguntas en como se llama en stack overflow de como utilizar los archivos descomprimidos y no los archivos comprimidos y al parecer eh dojo no tiene una forma exacta de resolver este problema entonces lo que se me ocurrió fue simplemente utilizar eh bueno lo que ellos dicen es que habría que hacer un nuevo build y en ese caso poner los archivos comprimidos o ponerle un source map o cualquier cosa pero eso es algo que creo que ya deberían ellos haber hecho no el usuario el usuario no tendría porque hacerlo pero bien eh no es algo que que está hecho así es que lo que a mi se me ocurrió fue simplemente ya que fue sobre escribir de hecho el archivo dojo.js y donde está ese archivo y donde está ese archivo pues eh voy a buscar eh punto dojo vamos a buscar barjón tres punto dojo ya que es este el que necesito y acá simplemente lo voy a expandir y acá también voy a buscar dojo otra vez y este sería el archivo que yo necesito eh sobre escribir por lo tanto simplemente lo voy a copiar y me voy aquí a la carpeta principal eh en el webpages y aquí hago nuevo folder y aquí vamos a decir webjars slash eh dojo slash uno punto nueve punto tres slash dojo slash eh bueno slash o no y aquí eh se crea toda esta esta carpeta ¿no? que es la que yo necesito eh ahora doy copiar no más bien pegar y acá eh se pega mi archivo ups se copia el que no era voy a buscar dojo punto punto encompress encompress es punto un compres so es esto no se por qué se odio Es este que necesito copiar Y Acá Acá Simplemente lo voy a pegar Y esto ya lo debería Ahora ya me debería abrir mi archivo Uncompress Entonces para poder utilizarlo Voy a abrir este De acá Si es esto No se si eso funcione Y acá lo que voy a hacer es simplemente En vez de requerir Donde está En vez de requerir doy yes Voy a requerir doyo.oncompress.js Luego doy guardar Y Entonces en esta carpeta O más bien en este archivo Voy a buscar control g Y me voy a la línea Cancelar No sé qué es esto Voy a la línea 1012 Que es donde se encuentran los cambios O donde necesito hacer los cambios Y sería hacer los cambios al url O más bien agregar al url El punto oncompress El punto oncompress Al principio yo simplemente Dice Url Más igual Sería jes Dejame ver Punto jes Punto oncompress Y esto agregaría el oncompress Y vamos a ver ahora En el Si lo está haciendo bien Filebox Parts of json Compress Está corriendo La switch No La switch está parada Lo que me pasó Todo fue que tenía el la switch corriendo En otro lugar Servers 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 y y y y y y y y y